Y si te ponen demasiado gui en tu masaje, nada más pasas un pan por encima y ya está. A David se le están ocurriendo muchas cosas, entonces... Mis chistes que son buenísimos. Bueno, soy Miriam. Yo soy Gaby y somos Panchayana. Y estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Youtube. Suscríbanse al canal si les gusta esta receta. Denos sus comentarios, sugerencias de recetas. Nosotros encantados de saber de ustedes. En esta ocasión, Gaby, vamos a hacer el gui. El gui es básicamente mantequilla que vamos a clarificar. ¿Y qué tiene de bueno hacerlo? ¿Por qué no usamos la mantequilla solita? Porque le vamos a quitar todos los sólidos de lácteo y vamos a dejarla pura grasa. La grasa buena. Y eso nos ayuda a que el gui va a tener un punto de limón muy alto. Entonces es súper bueno para freír. No se te va a empezar a descomponer, a quemar. A quemar. Sí que son las grasas malas. Si eres intolerante a la lactosa, no te apures porque aquí lo vamos a separar toda la parte del lácteo, toda la lactosa. Lo vamos a quitar. Así es. Es muy usado en la medicina india, en la Ayurveda. Utilizan gui para todo. De verdad queda delicioso el sabor. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hacer el gui así totalmente natural para que lo ocupen también en repostería. Pueden hacer sus hot cakes, sus mottings, todo lo que quieran hacer lo pueden usar así. Y en esta ocasión también vamos a hacer con romero y limón para que lo ocupen, por ejemplo, si quieren hacer unos huevitos o quieren hacer un pan tostado. Lo pueden dejar fuera y no se les va a echar a perder. Tenemos que esté húmedo o que lo vayan a guardar con una tapa mojada. Se hacen húmedos, pero si lo tienen bien tapado, no se les va a echar a perder. ¿Y por qué hacerlo en casa? Como siempre hablamos, uno, controlas tú todo el proceso. Sabes qué tipo de mantequilla estás comprando, sabes qué calidad es. Y dos, pues puedes hacer muchísimo y te va a salir mucho más barato que comprar lo que te venden en las tiendas. Lo que vamos a hacer es poner a fuego lento y de preferencia no usen el teflón. Entonces tienes ahí medio kilo, perdón, de mantequilla sin sal. Se derritió totalmente la mantequilla y esta espuma que va saliendo, esta es la grasa mala que le vamos a quitar. Pero lo que queremos también lograr es que la mantequilla tome un color dorado sin que se queme. Vamos a ir esperando a que empiece a burbujear y entonces así va a poder eliminarse todos estos sólidos. No que se ponga café, un doradito sí puede ser como ese tipo amba. Ahorita estamos a fuego un poquito más alto, le acabo de subir. Y que empiece a burbujear es cuando suelta toda la parte que le queremos eliminar. Ya empieza a burbujear y va a ir cambiando el color. Aquí es cuando nos vamos a dar cuenta, cuando ya la vamos a retirar inmediatamente. Y aquí es donde no hay que separarse de él. Sí. Al principio mientras se derrite te puedes hacer pato un ratito. Aquí le subo un poquito más para acelerar el proceso, pero siempre pegados aquí. No queremos que se nos vaya a quemar, sino le echamos a perder. Va a ir tomando un color mucho más bonito, más doradito. Muy bien, ya casi, ya casi estaba bien. Bueno, el olor también que despertaba. Este es fresquísimo. Que huele a nuez tostado. Sí. La quieres tostadita, pero no quemada. Ese es el olor. Exacto. Un nuez tostadil, pero al inicio del proceso de tostado. Como dice Eduardo, y la calidad de la mantequilla las cogen ustedes. Además hay algo de hacer todos estos ingredientes en casa. O sea, a mí es como una satisfacción, es casi como orgullo, ¿no? Después vas al súper y ves el guía ahí, te dice 100 pesos un bote de 250 gramos. Y es una forma de cuidarte, ¿no? De autocuidado, de asegurarte que tú y tu familia siempre coman lo mejor sin tener que ser caro. En serio, es un mito que para comer saludable tiene que ser caro. No es cierto. Lo puedes hacer tan caro como quieras, comer saludable no sea un lujo, no tiene por qué ser. Ya le bajé al fuego, ya lo apagué. Y ahora en esta olla voy a hacer el guí con sabor. Aquí lo que voy a hacer es, una vez que ya estuvo derretido, sí, buenísimo. Miren, voy a poner unos ajos picados. Pues este es uno de los ajos así, de los más grandes. Este, creo que le llaman elefante. Este, son mucho más suaves que el ajo chiquito. Entonces lo voy a poner aquí a fuego lento para que desprenda el sabor a ajo. Y, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos limón y romero. Porque esto lo voy a colar, no lo voy a dejar. Entonces aquí va a soltar el sabor de ajo, romero y le voy a poner unas gotitas de limón. Lo voy a colar, se va a solidificar y ya tengo una mantequilla con un sabor delicioso, la verdad es que es muy rico. Y ustedes pueden inventar, Gaby, ¿qué se te ocurre con otras cosas? Pues no es moscada. Sí. Le podrías poner unas semillas. Mostaza, mostaza. Es aquí a fuego lento, voy a dejar entonces que desprenda el ajo, el sabor, el romero y unas gotitas de limón. Y a este sí le quiero poner un poquito de sal. Le pongo un poquito de sal. Entonces lo voy a dejar aquí unos cinco minutitos para que suelten los sabores y después vamos a colar. Un poquito de agua. No, un tropito. Bueno, aquí estamos utilizando para hacer los quesos es este... Cheesecloth, que le llaman. Así, como me acuerdo, manta, manta de cielo. Guárdenlo y ese utilicenlo nada más para la mantequilla, no lo utilizan para las leches o para otra cosa porque les va a dar el sabor de la mantequilla. Con mucho cuidado, ahorita lo que vamos a hacer es que... Bueno, huele riquísimo a la mantequilla. Mmm, sí, un aroma muy delicado. Bueno, la mantequilla huele deliciosa. Y despacito vamos volando aquí. Aquí se van quedando los sólidos y también en la olla. Esta parte, pues es el gordito, el más gordito de la raza, pero es delicioso, es riquísimo. Pero también el sabor que le da, quitarle la parte mala, también es muy rico y se van acostumbrando. Después se van a hacer adictos a alguien. Entonces, así es como queda caliente y se va a solidificar. Más untarle, es como una mantequilla untarle, ¿siempre? Así es. Miren, ya soltó aquí también el romero, el ajo y unas gotitas de limón. Y lo vamos a pasar por aquí. Este huele. Huele riquísimo. Ahí está. Listo, bajito. Y si lo quieren colar más, nada más doblen el trapo una vez más, ¿no? Exacto. O sea, pónganle dos o tres dobleces y lo quieren aún más coladito. Sí, lo puedes volver a pasar. Pasado. Sí, pues esperemos que hayan disfrutado mucho la receta. Y somos panza y alma. Denle like. Suscríbanse al canal, dennos sus comentarios, comparten las recetas. Y coméntenos, por favor. Nos gusta escuchar. Y pues muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, sí que es hecho loca. Gracias. 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 Gracias.